Me cogió, loco, que vale Ah, tranquilo, tranquilo, son una kill gratis ¿Estás muerto? No, pero me voy a revivir No, no te puedo Ya casi revivo Quiero al tipo de la belleza Reviví Cuidado Diego, aguanta, aguanta Voy para allá, voy a tirarle un misil Aguanta un segundo, aguanta un segundo No, no, no El diablo Me maté a uno y todo Me maté a una y todo Me maté a una y todo Madre loco A la puta A la mierda Pedro Aguántalo ahí, aguántalo ahí Aguántalo ahí, que llego, plim, plim, plim Y de repente, pa Loco, que me voy a tomar esto Al gol Aguantalo ahí